Hola chicas, hoy les vamos a enseñar cómo hacer este rico machacado con huevo a nuestra manera. Y para esto vamos a necesitar carne seca, jitomates, chiles verdes, cebolla y huevo. Y una sartén con aceite. Vamos a picar la verdura, vamos a desmenuzar la carne, bien desmenuzadita lo más chica que puedan. Vamos a batir los blanquillos, primero ponemos a citronar el chilito y la cebolla. Una vez que cambien de color vamos a poner la carne. Cuando la carne cambie de color vamos a agregar el jitomate, esperando a que este también suelte su juguito y que se integre perfectamente bien. Vamos agregando ya el huevo y solamente nos resta esperar a que este se cosa. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos hasta la próxima chicas. Bye! ¡Suscríbete al canal!